Música Son tus cartas mi esperanza Mis temores y alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme Escríbeme Tu silencio me acombola Me preocupa y predispone Y aunque sean con borrones Escríbeme Escríbeme Me hacen falta son tus cartas Que la misma Vida mía Lo mejor morir sería Si algún día Me olvidarás Cuando lleguen a mis manos Tu lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme 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 En la misma Vida mía O mejor morir sería Si algún día Me olvidarás Cuando lleguen a mis manos Su lectura me conmueve Su lectura me conmueve Escríbete Escríbeme Andalmada Andalmada